Con este canto Yo te animo Adelante hermano Con este canto Yo te animo Adelante hermana Con este canto Con este canto Aunque corren Con este canto Yo te animo Adelante hermano Con este canto Con este canto Yo te animo Adelante hermano Con este canto Con este canto Yo te animo Adelante hermana Gracias papá Gracias Señor Aunque corren Aunque corren Aunque corren Adelante hermano Con este canto Aunque corren Aunque corren Aunque corren Adelante hermano Con este canto Con este canto Con este canto Yo te animo Yo te animo Adelante hermano Con este canto 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 Yo te animo Adelante hermana Con este canto Con este canto Con este canto Con este canto Aunque corren Adelante hermano Con este canto Con este canto Y en tu canto Adelante tu canto Y a tu canto Y en tu canto Y a tu canto Y a tu canto Bendiciones hermano Andrélo Chocó Y a tu canto ¡Aloya!